Muy buenas a todos chicos, como veis estoy resubiendo este vídeo y os pido disculpas a los que ya lo hayáis visto pero entre que YouTube no notifica correctamente y que me publica mal los volúmenes de vídeo y audio os lo vuelvo a subir para que podáis disfrutarlo ya que es un trucazo, aprovechadlo al máximo Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online en este caso es un truco de regalar vehículos, además cualquier tipo de vehículo da igual que sean aeronaves, vehículos especiales, coches, modeados, LG retro para que nuestro amigo pueda venderlos, lo que fuera y bueno como veis estoy en sesión por invitación con mi amigo Fouton que va a regalarme el láser ya sabéis, este avión de 6 millones y medio de dólares además ya como veis preparado, tuneado, o sea un regalo de cerca de 8 millones de dólares para poder conseguir este método, yo como sabéis lo han subido ya muchos canales hace unas cuantas horas pero llevo cerca de 4 horas dándole vueltas a todo para conseguir hacerlo de la manera más práctica posible entonces os explico, lo primero, necesitamos el centro de operaciones indispensablemente con la plaza de aparcamiento y es un requisito necesario para las dos personas, para quien nos regala el coche y para quien lo recibe en los dos casos, ¿de acuerdo? en nuestro caso que vamos a recibir el vehículo dentro del centro de operaciones y dentro de esa plaza de aparcamiento, perdón, tendremos que tener un vehículo o que sea un vehículo de la calle o que sea un vehículo que no nos importe perder porque vamos a perderlo al recibir el vehículo una vez hecho esto, como veis yo lo que quiero hacer es solicitar el vehículo y bueno, os lo paso a cámara rápida porque me faltaba casi un minuto y medio de espera entonces pues bueno, vamos a pasar esto lo más rápido posible y ahora que podemos, lo que voy a hacer es solicitar el vehículo de dentro del centro de operaciones aquí el resto de las personas os decían que os tendríais que sacar el vehículo forzar un guardado con la ubicación para volver os tendríais que ir a otra sala, después os tendrían que invitar para volver, etc. y nos vamos a saltar absolutamente todos esos pasos como veis, pedemos el vehículo del centro de operaciones directamente, tampoco hace falta entrar al búnker y desde el búnker llamar a la persona, etc. directamente que se suba con nosotros nos metemos al búnker y una vez accedemos en el búnker es muy importante, o sea, realmente son importantes dos cosas para que este truco nos pueda salir a la primera sin ningún problema la primera de ellas es la manera en la que vamos a colocar el vehículo, ¿de acuerdo? entonces, una vez que estamos dentro del centro de operaciones como veis aquí, voy a girar a la izquierda y lo que buscamos es dejar el culo del coche pegando con esa pared y con la tubería que hay justo detrás como veis, si lo dejo muy pegado en la parte superior izquierda de la pantalla no me aparece la flecha derecha de entrar a las instalaciones por lo que, como veis, muevo un pelín la rueda delantera hacia las instalaciones, pero solo un pelín de manera que el culo del coche queda rozando la pared y la rueda delantera que quede lo más aproximada posible pero siempre teniendo la opción de flecha derecha ¿vale? para acceder al centro de operaciones una vez hecho esto, pulsamos el botón PS desde la carátula de GTA bajamos hasta actividades y vamos a seleccionar una de ellas que veis que tenéis estas letras en chino o en otro idioma recordad que desde ajustes, que os pasa a muchos ¿vale? podríais cambiar directamente el idioma al español, ¿vale? y para aquellos que lo tenéis bugueado y no lo encontráis justo a la izquierda de la carátula de GTA tenéis novedades y en el apartado de novedades también tenéis estas actividades yo cojo una mía de que he comprado un vehículo y marcamos ahí, en GTA Online lo dejamos ahí y tiene que poner GTA Online ya que si pusiese GTA V, entrar a GTA V es una actividad que no nos va a servir ¿vale? una vez que la tenemos aquí lo que tenemos que hacer es, con mucha rapidez sería flecha derecha además lo voy a posar un poquito más lento para que lo veáis pero tiene que ser muy ágil flecha derecha, doble botón PS, nada más que aparece le damos a la X y en esta pantalla en negro nos vamos a tener que quedar en torno a un minuto y medio yo os diría entre un minuto y medio bueno, y 20 segundos, un minuto y 40 segundos no hace falta ser exacto pero he probado en tantas pruebas que hemos realizado hemos probado y como no superemos el minuto 10 aproximadamente siempre nos va a fallar ¿vale? entonces hay que superar ese minuto 10 y menos de 2 minutos para que os hagáis una idea ¿vale? entonces, una vez que mi compañero una vez que nosotros estamos en esta alerta en negro la persona que nos va a regalar el vehículo está totalmente bugueada con una pantalla en negro sin límite ¿vale? entonces, nosotros para desbuguearnos ¿cómo lo vamos a hacer? ¿vale? una vez que haya pasado ese minuto y medio como os digo, por hacer una aproximación porque he visto vídeos también he visto algún compañero como Hunter que indica que son 3 minutos y no es necesario ¿vale? igual que no era necesario cambiar de sala ni invitar al compañero desde dentro del búnker ¿vale? una vez que ha pasado ese minuto y medio lo que vamos a hacer es cancelar la alerta y fijaos el bugueo que nos ocurre cuando cancelamos la alerta es muy particular es algo que yo os había enseñado en algún vídeo con un... con un Wall Bridge pero en realidad nunca lo había visto en un bugueo y me ha llamado la atención, la verdad aquí lo veis, como volando por debajo del mapa pues bueno, cuando estáis volando por debajo del mapa abrís el botón Options nos vamos a Online y nos vamos a Criminal Enterprise vale, yo con el afán de dejaros esa imagen tan bonita de volar debajo del mapa como veis se me ha pasado el tiempo y no me ha abierto el Criminal Enterprise pues no os preocupéis volvemos a la actividad la aceptamos la volvemos a cancelar ¿vale? para que no tengáis que empezar desde el principio ¿vale? y ahora ya sí me deja abrir el panel de nuevo vuelvo a seleccionar Criminal Enterprise me quedo en esta carátula y ahora ya sería todo círculos y nada más que se cierra abrimos el panel táctil y nos suicidamos una vez nos suicidamos nos sale la carátula igual que antiguamente como si estuviera el coche en la rampa y vamos a aparecer en el puerto en este preciso instante le decimos a nuestro compañero ¿vale? que ya estamos en el puerto y lo que hace él es lo mismo que hemos hecho nosotros es decir ir a una actividad aceptar entrar a esa actividad y después cancelarla ¿vale? os recuerdo que para los de Xbox ¿vale? en realidad es todo el truco igual exceptuando que cuando aquí en PS4 estamos accediendo a una actividad ¿vale? ellos tendrían que tener puntería libre ¿vale? y intentar unirse a una persona que tuviera una puntería distinta ¿vale? bueno lo normal es que cuando mi compañero cuando la persona que me regala el vehículo aparece aquí en el puerto es que aparezca totalmente invisible pero si esperáis un tiempo normalmente se pone visible hay dos maneras de hacerlo una es que en el mismo momento en que está invisible le mandemos un juego colectivo pero si él tarda un poco en guardar porque tendría la obligación de guardar esta ubicación y así cuando volviera de la otra sala caer aquí pero como os digo si esperáis un poquito no es necesario en el momento que le mandamos la invitación de juego colectivo es muy posible que ya ya no esté invisible pero estaría bugueado con el panel táctil ¿de acuerdo? entonces le mandáis el juego colectivo de todas las maneras y si no aparece o sea si sigue siendo invisible que se vaya a otra sesión y vuelva con ese juego colectivo pero en la mayoría de los casos vais a ver que esperando un tiempo él va a aparecer y en el momento que aparece aceptará el juego colectivo sin necesidad de irse de esta sesión y las pantallas de carga y demás y volver esperáis como 10 segunditos se volverá visible en ese momento ya tiene el juego colectivo pero tiene el panel táctil bugueado lo único que tiene que hacer es aceptar el juego colectivo le dirá que ya pertenece a esta sesión pero en realidad ya se habría desbugueado al estar desbugueado ya podría abrir el panel táctil para pedir el vehículo ¿vale? porque como estamos hablando una aeronave la tiene que pedir desde el apartado de vehículos del panel táctil y no desde el mecánico ¿vale? entonces ahora vamos a esperar a que le llegue el vehículo y en el momento que le llegue el vehículo él lo que hará es pedir también su centro de operaciones en esta zona ¿vale? que también ya lo ha solicitado y entonces yo me voy a acercar como veis si fuera un vehículo nos habría salido justo al lado pero al haber pedido una aeronave sabéis que sale un poco más desplazada y aquí le tenéis este es el láser que os enseñaba al comienzo del vídeo ¿vale? ¿qué es lo que va a hacer en este momento Photon? pues bueno Photon lo que está haciendo es en el momento que yo ya estoy sentado en el asiento del piloto tanto del coche como del vehículo especial como de la aeronave de lo que fuera él tiene que entrar a su centro de operaciones y una vez que está dentro de su centro de operaciones desde el panel táctil lo que va a hacer es enviarnos una invitación a su centro de operaciones en el momento que nos aparece la invitación ahí la tenéis encima del minimapa ¿vale? nosotros vamos a aceptarla a través de nuestro móvil ahora aceptamos y se nos queda una pantalla infinita en negro para quitarnos esta pantalla infinita en negro perdón lo mismo seleccionamos doble botón PS aceptamos la actividad y cancelamos la alerta ¿vale? si estuvierais en Xbox One recordad que es todo lo mismo pero estas actividades vosotros las sustituís por haber comenzado el juego con un modo de puntería libre que es el menos habitual intentar uniros a una persona que tenga un modo de puntería normal como veis el minimapa estaba bugueado todo en negro ahora pasa a aparecerme todos los datos del minimapa todas las carreteras y demás y ahora aquí está el bug al ser un avión que no cabe dentro de los centros de operaciones ocurre esto pero bueno el bug lo que hace es que después de que ese mapa el minimapa está bugueado de repente vuelve a estar activo y una vez está activo de acuerdo al poco nos lleva dentro de nuestro centro de operaciones como veis yo dentro del centro de operaciones solicito el vehículo personal que hay dentro del centro de operaciones y si miráis el minimapa ahora abajo a vuestra izquierda ahí le tenéis esta es la aeronave este es el caza el láser ¿vale? que como os digo en total valdrá cerca de 8 millones de dólares y mi compañero me ha podido regalar con mucha facilidad en mucho menos tiempo el vídeo dura más por todas las explicaciones que os estoy dando pero es un método mucho 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 más sencillo de como ha salido originalmente para que sea práctico y lo podáis aprovechar si queréis obtener dineros que os regalen LG Retro o cualquier coche de Venice pero con matrículas personalizadas ya que la matrícula que obtendríais sería siempre la misma entonces pues chicos hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy y como siempre espero que os haya gustado mucho porque como sabéis esto lo hago para vosotros jugadores un fuerte abrazo familia y y y Gracias por ver el video.